Hola, te habla Gloria Rayave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor, en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. No permitas que los ladrones, los traidores y los mercaderes se lleven tu paz. En estos días les hablaba del simbolismo de cuando Jesús entró al templo, que es nuestro templo mental, es el simbolismo de nuestro templo mental, y sacó sin miramiento y sin compasión a los mercaderes que estaban allí comerciando. Es un simbolismo. Hace rato les vengo contando, para mí era increíble, yo decía, yo no puedo pensar, no, esto yo no me puedo imaginar, a Jesús con esa cara de ira, cuando era niña yo pensaba eso, Jesús con esa cara de furia, con un juete, sacando la gente del templo, unas personas humildes, sencillas, que simplemente están vendiendo sus mercancías, que están vendiendo las cosas para poder subsistir. Eso pensaba yo, a mí como que no me cabía. Cuando empiezo todo este proceso de Escuela de Magia del Amor, y Gerardo nos cuenta esto, claro, le da yo un sentido. Los simbolismos que nos dejaron y la interpretación que les dimos. No es un templo de ladrillo, no es un templo de adobe, no es un templo de mármol, que no, que no, que no, que no son los templos que nos dicen. El simbolismo es que debemos entrar a nuestro templo mental y sacar sin miramientos y sin compasión a los mercaderes, traidores y ladrones de nuestra paz interior. ¿Qué quienes son? Pues nuestros pensamientos, las grabaciones conceptuales, las culturas y todos los traumas que existen en nuestra mente. Esto tiene un sistema de autoprotección, ¿sabían eso? Para evitar que puedan realmente eliminarse accidentalmente, están autoprotegidos. La mente viene autoprotegida contra el borrado automático, o sea, que automáticamente no se borra la ignorancia. De pronto, si tú, en tu deseo de cambiarle, puedes decir adiós, como les contaban estos días del compañero que cuando estábamos en la universidad y había un examen y no sé a qué contestar, decía, ¡Ay, Dios mío, estoy perdido! Si hoy le decimos, ¡Ay, Dios mío, estoy perdido! ¡Mándame información! Nos mandarán información, pero no nos van a borrar la mente. Nos tocó trabajar, a no ser que vivamos un proceso físico que nos borra la mente. Debemos trabajar. Necesitamos hacer un trabajo consciente con nosotros mismos. Necesitamos adquirir las herramientas necesarias para poder desmontar nuestra ignorancia. Mientras sean necesarias estas experiencias para que evolucionemos y podamos reconocer las leyes del universo, el sistema de ignorancia o de creencias se va a inventar hábilmente toda clase de justificaciones para poder mantener el sufrimiento. El sufrimiento lo justificamos, todo el tiempo lo estamos justificando. Estos días les contaba que varias personas me preguntaron, ¡Gloria, cómo así que dijiste que la Virgen María no sufrió! Si la Virgen María, si era su hijo, si de todas maneras era el hijo, lamentablemente está justificando, de todas maneras, si es mamá hay que sufrir. Porque eso fue lo que nos enseñaron. La madre que no sufra no es madre. De todas maneras, ese de todas maneras, es que de todas maneras hay que sufrir. Es que de todas maneras me tengo que defender. Es que de todas maneras, y es que de todas maneras, que no, que no, que no. Que el sistema de creencias nos enseñó a pelear, a defendernos, a sufrir. Y el sufrimiento no tiene nada que ver con el amor de Dios. Que nos muestran a la Virgen María sufriente. Y ella era parte del plan. Ella sabía que su hijo, realmente, el sufrimiento que nos están mostrando es el físico. Ella sabía que su hijo era un maestro. Y en ese momento, lo que nos estaban mostrando es su cuerpo material. Él tenía la capacidad de trascender ese dolor físico que nos muestran. Porque no era físico. Era el dolor que nos mostraron. Realmente, simbólicamente, y lo interpretamos de otra manera, el dolor que nos cuesta crucificar el eco. Era un plan perfecto. Era tan perfecto. ¿Qué hace la mente? La mente rechaza cualquier información que le pueda traer luz. Cualquier información. Por lo tanto, la posibilidad de trascender el sufrimiento solamente se da en aquellas personas que ya tienen suficiente capacidad para lograr comprender la información de amor y poder utilizar adecuadamente las herramientas que le permiten desmontar su sistema de autoprotección o de ignorancia. ¿Y cómo se llama estas herramientas? La aceptación y la renuncia. A través de la aceptación, que nosotros llamamos la liberación, esa aceptación y la renuncia es mediante los cuales se alcanza la paz de la mente y la liberación del sufrimiento. Por eso, los 40 propósitos que llevamos en la semana 10, estamos en la semana 10, 40 propósitos que vamos a terminar en noviembre. Las personas que se han venido trabajando con esos 40 propósitos, los que compraron las cajitas, o los que compraron el archivo digital, o los que no la compraron. Sin embargo, vienen escuchando toda esta información, trabajando su mente. Yo estoy segura que no están viviendo las situaciones igual que los demás. ¿Por qué? Porque ya han venido martillándole a su mente. Necesitamos trabajar. Necesitamos poder desmontar la ignorancia, porque la mente viene autoprotegida. Ay, Gloria, y si hago yoga, y si hago psicofísica, y si levito, y si me paro en las pestañas, y si me paro en un dedo, y si, y si, y si, y si, eso te sirve mucho para quietar la mente. ¿Para qué? Para que pueda entrar información nueva. Sin embargo, si no trabajas en ti todos los días, en tu campo mental, en tu ignorancia, tú puedes venir de un curso de meditación trascendental y comenzar a sufrir cuando llegas a tu casa. Ay, se me acabó la paz cuando llegué a mi casa. Por culpa de ustedes. Yo allá era un ser iluminado, un maestro ascendido del grupo de los inmortales. Y llego aquí y se me acabó la paz. ¿Pues por qué? Porque una cosa es tener paz y otra cosa es estar en paz. Para estar en paz, te vas a un lugar donde nadie moleste la vida, donde nadie te entrene, donde nadie te diga nada. Entonces, cuando llegas a tu espacio, perdiste la paz porque estabas en paz. Cuando tienes paz, la llevas a cualquier parte. Para lograr tener paz, es necesario trabajar en nosotros mismos para poder sacar de nuestra mente las creencias a los mercaderes, a los ladrones que nos están robando nuestra paz interior. Esos pensamientos traidores. Cuando menos pensamos, ¡pum! Volvemos a caer. Y no importa. Lo importante es que seamos conscientes cada vez más que solo podemos trabajar en nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que ese pensamiento, ese malestar, ese sufrimiento, hace parte de una creencia que te está robando la paz. Y para poder llegar a hacer esto es porque ya hemos desarrollado suficiente comprensión. Mientras la ignorancia en nosotros sea necesaria, no es posible eliminarla porque está cumpliendo una función hasta que nos llegue la comprensión a nuestra mente. ¿Y cómo va a llegar? Siendo conscientes. El arte de aprender a amar conscientemente. El arte de vivir este proceso conscientemente. Amar conscientemente es comprender de manera consciente que este proceso tiene un propósito de amor. Y a medida que vamos haciendo esto, nuestra comprensión va creciendo y va creciendo ¿a través de qué? Del desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque sí, que sí, que sí, que sí, que sí es posible liberarnos, que sí es posible salir de la ignorancia poco a poco. Como decía mi profesora en español en el colegio, el bejuco cuando nace nace hojita por hojita, así comienza el amor, palabra por palabrita. Yo diría que sí comienza el desarrollo espiritual, pasito por pasito, día a poquito, porque en este momento nosotros ya estamos teniendo la posibilidad de manejar nuestra vida desde la zona mental de la comprensión. por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos aquí, porque deseamos liberarnos de la ignorancia, ya deseamos salir de la ignorancia, porque muy posiblemente ya nos cansamos de sufrir. Los que ya nos cansamos de sufrir estamos trabajando en nosotros mismos y los que aún les falta un poquito siguen luchando, peleando contra todo lo que le amenace borrar su sistema de creencias y su ignorancia. Por eso es que les digo, no hagan que la gente me coja pereza, no me hagan odiar, por favor, estos adios son para ustedes, no los compartan con nadie, yo no me doy cuenta y tampoco me da nada, sin embargo, qué tontería que busques ser agredido, que te digan qué pereza, cómo habla esa señora, cómo dice que seca, 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 no, que no, que no, qué pereza, hazlo para ti, trabaja en ti, no necesita colocarles estos adios a nadie, interiorizarlos, tú, toma las herramientas para ti, se viene egoísta con eso, se viene egoísta con tu desarrollo espiritual, porque el día que lo logres, ya tienes herramientas de amor para poder servir y la primera herramienta es el respeto, respetar el proceso de los otros y permitir que cada uno lo haga a su ritmo y eso no lo hace ni bueno ni malo, me libero del deseo de querer que los demás sean como yo quiero, eso es evolución espiritual, trabajo sobre lo único que puedo trabajar, sobre mí mismo, esa es la invitación del día de hoy, tenemos en este momento todavía las 40 cajitas, las 40 liberaciones con el 40% de descuento, llamen a Diana, estos días esas cajitas se han movido parejo, el 40% de descuento, los 40 propósitos para una vida más feliz, íbamos en la semana 10 y todos los audios de los 10 que llevamos están en Spotify, o sea, los encuentran ahí, ahí está todo, todos los archivos están organizados, entonces no es tarde para empezar, acuérdense que tenemos una vida por delante, en serio, este momento y una vida por delante quien esté aquí y esté ahora va a ser que esa vida sea mucha, poquita, lo que sea, que es lo suficiente, lo necesario, lo que nos corresponde a cada uno, sea cada vez más llena de satisfacción, los que quieran adquirir las cajitas, llamen a Diana al 316-742-2020-21 y aprovechan estos días, se desatrasan de las 10 semanas, comienzan a hacer sus comprensiones, yo los invito a que para esas cajitas cojan un cuaderno, escriban en un cuaderno, una libreta, en una hojita, lo que quieran y comiencen a hacer ese ejercicio, de los 40 propósitos, ese ejercicio termina en noviembre, el 9 de noviembre, o sea, termina el ejercicio porque no termina la práctica, de una vez arrancamos otra vez con las 40 semanas hasta que la mente se canse de pelear, se canse de luchar y tenga que bajar esa protección automática que tiene, ese sistema de defensas que tiene para que no nos liberemos de la ignorancia. El 23 de abril tenemos un maravilloso encuentro, vamos a hablar de ángeles, a través de Zoom hablemos de ángeles, ahí les voy a contar cómo los ángeles nos envían sus señales, cómo reconocer las señales, cómo el ángel de la guía nos lleva hacia nuestra función y qué es función, qué es misión, qué es propósito, qué es intención y qué estamos haciendo todos aquí, cómo reconocer de verdad las señales de los ángeles y no irlas a confundir con las cosas que nos dicen los miedos y la ignorancia. Así que hoy te invito a que estés muy atento, no permitas que los ladrones, los traidores y los mercaderes se lleven tu paz. La sensación cuando te roban algo, la sensación cuando llegas a un espacio donde se entran los ladrones, es tan desagradable. Así es la sensación que mantenemos en nuestra mente cuando nuestros propios ladrones que nosotros los dejamos entrar y los creamos con nuestros pensamientos, nos roban ese bien y ese tesoro tan preciado, nuestra paz interior. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.